Todos los físicos, todos los cuerpos son correctos, no hay nada malo, es diferente, pero al final la diferencia también te hace especial. Me he aceptado como soy y soy única porque tengo una pierna azul, no es algo que tenga todo el mundo. Yo cuando tenía 16 años estaba en la temporada del europeo, nos estábamos preparando ya para el europeo, yo formaba parte del equipo nacional, tuve una pequeña caída recepcionando y me rompí la tibia y el peroné. En el hospital no estaba el traumatólogo, estaba de guardia, entonces no me hicieron las pruebas que me tendrían que haber hecho y lo que ocurrió fue que la pierna se necrosó porque no corría sangre. Entonces la solución era directamente amputar la pierna. Es que no hay como un momento, es algo progresivo, un día tu cabeza dice ya, vamos a aceptar esto y asimilar lo que ha ocurrido, no. Yo no sabía lo que era la discapacidad, no sabía ni siquiera que existían prótesis para caminar y mucho menos para practicar deporte y luego vino mi preocupación por lo físico, por mi apariencia, si le voy a gustar a los chicos, si voy a tener pareja algún día, si me van a aceptar mi grupo de amigos por el hecho de que me falte una pierna. Cuando a mí me pusieron la prótesis yo lo que dije era, quiero tener una prótesis que se parezca a mi pierna y no quiero llamar la atención porque quiero pasar desapercibida lo máximo posible. Y ahora pues mira, de todo menos discreta, porque me gusta, pues todo lo contrario, me gusta lucirla porque pienso que es una parte de mi cuerpo que tengo que destacar, porque no es malo sino que es bueno. O sea, soy medio robot pero me permite pues esta tecnología llevar una vida pues increíble. Con el tiempo me he dado cuenta de que vale más la persona que el físico, ¿no? Que al final el hecho de que tú seas pues divertida o amable o que puedas hablar de cualquier tema pesa más que el hecho de que tengas una prótesis porque todos vamos a envejecer, todos vamos a estar arrugados, canosos y eso no es lo importante, ¿no? Lo único que perdura en el tiempo es la persona, ¿no? La esencia de uno mismo y eso es lo que tenemos que potenciar. Me hace muy feliz pues saber que puedo aportar un poquito aunque sea, un poquito a cambiar la concepción de la mujer en el deporte y de la mujer en el mundo de la discapacidad. Entonces yo he decidido mostrarme tal y como soy porque estoy orgullosa de lo que soy.